A cambiar el tono del programa para aligerarnos un poquito porque esta semana la bailarina y cantante Gabriela Herrera ha sido portada y la razón fue separada de manera abrupta del programa de baile. Vamos a ver qué pasó esta semana en los medios con Gabriela Herrera. Gabriela Herrera arremete contra Gisela, no me gusta fingir que soy la buenita. Gabriela Herrera, ¿bailarina deberá pagar penalidad tras ser expulsada? Gabriela Herrera habla sobre su eliminación en el Grand Show, no saben todo lo que yo sufrí. No saben todo lo que yo sufrí, más adelante tendremos a Gabriela Herrera en una espectacular secuencia de cuando la cámara ayuda. Pero ahora, ¿quieres saber cómo llegó esta rubia, jovencita, bailarina y talentosa a la tele? Vamos a ver. Les quiero presentar a una jovencita muy talentosa, ella canta espectacular, baile espectacular y la tienen ahí. Su nueva tiktoker favorita, Gabriela Herrera. Y aquí les regalo un poquito de lo que yo hago en mi día a día. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte, los llantos que he causado los pago con creces. Por mi dictadura, por mis idioteses, termino en un remix sufriendo por perder. ¡Qué gusto conocerte! Es espectacular, de verdad. Gracias, gracias. Estaba platicando un poquito aquí porque sí que me suelto un poquito, recién estamos calentando. Dar una vueltita para la cámara, por favor. Mírenla, ella, qué regia. Esta jovencita de impresionante mirada felina es Gabriela Herrera. Con solo 20 añitos, es una artista completa. Baila, canta, actúa, tiktokea y también ha conquistado la televisión. ¿Y cómo llegas a la tele tan chiquita? Casi. Obviamente me costó sacrificio y sudor y lágrimas también para poder quedar, porque no era fácil. Un montón de chicas, un montón de niños en un caso. Por ejemplo, en el de Timoteo era más de 500, 600 personas y solo quedaba una niña y dos niños. O sea, era así. Y esa niña eras tú. Y eso era así. ¡Guau! Tanto en el baile, yo tengo ya un recorrido en escuelas, diferentes géneros que tengo en realidad. Yo bailo de todo, falsa, bachata, reggaeton, hermano, pop, hip hop, o sea, de todo, 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 todo. Me formen todo, me formen todo. Y en la música también, o sea, puedo cantar desde reggaeton, baladas. Hoy que intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Es que a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. ¡Qué lindo! ¡Uy, Gabriela, qué tal talento puede ser de verdad! Ahora, Gabriela nos ha permitido ingresar un poquito a su intimidad, conocerla un poquito más a profundidad. Mi hija es mi vida, es mi adoración, es todo para mí. Es mi orgullo, ¿no? Veo que su meta está lográndolo, ¿no? Y yo sé que mi hija, su sueño es ser una grande cantante, una grande bailarina, y yo sé que lo va a lograr, ¿no? Belleza y talento infinito. Gabriela Herrera es como una estrella que nunca para de brillar. Y para ella, el cielo es el límite. Mándale un besito a todos tus fans. Les mando un beso enorme, muchas gracias por seguirme, por apoyarme, por estar ahí, a los haters, a la gente que me ama. Les mando un beso enorme porque igual están conmigo, me apoyan ahí, su mensajito súper, súper lindo. Pero además de bella y buena bailarina, y hay que decir que polémica, porque no se calla nada y dice lo que tiene que decir. Y esa es una de las cosas que más les gusta a sus fans, el temperamento de Gabriela. Vamos a conocer a Gabriela en instantes, desde su lado más solidario y sensible, porque ella nos acompañó a esta secuencia solidaria de cuando la cámara ayuda. ¿Quién era el beneficiario de esta secuencia? Pues un niño rapero en las calles de Gamarra que necesitaba platita, necesitaba dinero para ayudarse, a ayudar a sus padres también y a sustentarse. Y va a estar con nosotros en vivo el pequeño, el pequeño rapero de Gamarra, porque hay muchas sorpresas más para él el día de hoy. Pero eso será más adelante. ¡Gracias!